Muchas gracias Carlos, muchas gracias Mariano por la presentación. Pero antes de empezar con el tema, yo quisiera rendir homenaje a Giovanni Sartori, que ha muerto hace dos días. Giovanni Sartori ha sido uno que realmente se dedicó a la teoría de la democracia. Su libro sobre revisión de la teoría de la democracia fue uno de los grandes clásicos de la ciencia política. Pero especialmente fue conocido porque en el año 2002 publicó un libro que se llamaba Homo Viddens, que mostraba cómo la televisión había influenciado en la política y cómo significaba rebajar el nivel de la discusión política, donde embrutecía al votante, donde embrutecía al ciudadano que tenía que pensar, y donde esto, creo que en la forma en que lo planteó, es un anticipo de las redes sociales de hoy, donde efectivamente también baja el nivel de la discusión, baja el nivel de la documentación con que se discute y baja el nivel de aceptación de los hechos. Así que quería recordar a Giovanni Sartori, que fue uno de los maestros de la teoría de la democracia para todos nosotros. Creo que la introducción que hizo Mariano sirve para poner en contexto la charla, porque la charla en realidad tiene forma de pregunta, porque no estoy seguro de lo que estamos planteando, sino que es una especie de temor de qué cosas pueden estar ocurriendo y si están pasando cosas con la democracia, de las que no nos damos cuenta. Como decía Mariano, los ataques a la democracia del siglo XX fueron claros, los cuerpos militares, fueron claramente establecidos como una ruptura de democracia, pero en el siglo XX o en el XXI se han aparecido cosas diferentes, y creo que todavía ahora estamos en una etapa casi posterior a lo que hemos estado viviendo, que da como para reflexionar y plantearse lo que estamos diciendo. Una de las afirmaciones clásicas de la ciencia política era que la democracia tenía un desarrollo, que cuando comenzaba la democracia seguía creciendo, y que era casi una carrera sin ningún tipo de problemas ni de límites. Cuando el comunismo cayó, Juan Lenz, que es un politólogo español, planteó que efectivamente una vez que una democracia está consolidada, es irreversible. Es decir, que no hay marcha atrás, y que una democracia cuando está consolidada, y él daba ejemplos de consolidación, entonces ya eso era como una cosa establecida, y era muy difícil pensar en una revisión de esto. A partir de ese momento, con la caída del comunismo, muchos políticos, y sobre todo muchos académicos, pensaron que efectivamente, hoy afortunadamente la democracia estaba consolidada, la democracia era el único sistema posible, y que esto ya era una marcha sin ningún tipo de riesgo. Y hoy todavía muchos políticos piensan que la democracia está consolidada de esta manera, y creo que esto tiene dos caracteres. Una es exagerada, como vamos a ver, no es tan claro que la democracia esté consolidada, pero por la otra es muy peligrosa, porque da la sensación de que esta democracia no necesita que la cuiden, no necesita que la promuevan, no necesita que la ayuden, sino que es una democracia que está para quedarse. Yo creo que precisamente el gran problema de la democracia es cuando la damos por sentada, es decir, cuando ya no hay dificultades. Y en julio del año pasado, un profesor de Harvard, Yasha Monk, y otro profesor de Australia, que dirige una publicación que se llama The World Value Survey, que hace encuestas, plantearon que algo estaba pasando en los Estados Unidos. Y ese artículo que publicaron era una especie de peligro, hablaban del peligro de una desconsolidación, y lo que plantearon fue qué estaba ocurriendo en los Estados Unidos con la actitud de la gente en los Estados Unidos. Por ejemplo, tomaron en cuenta algún par de hechos, y lo que voy a hoy a insistir es en datos, porque son los que me interesan, que han planteado. El primero es que la caída en el número de votantes caía permanentemente en las elecciones americanas. Él está hablando de Estados Unidos. La creciente debilidad de las adhesiones y afiliaciones a los partidos políticos, que perdían permanentemente aportes y perdían miembros, y sobre todo, que aparecían candidatos populistas y se estuvió con partidos antisistemas. Esto le empezó a llamar la atención y planteó el tema si efectivamente estábamos consolidados con este problema. Y señalaba además que la pérdida de fe en el Congreso americano de parte de los ciudadanos, solo el 13% de los ciudadanos americanos estaban de acuerdo con la marcha del Congreso. Así que era un síntoma de alarma para verlo. Y Monk escribe este artículo en previsión de la posible candidatura de Trump. Y dice que con un candidato, antes de que se hubieran dado las elecciones, pero un candidato antisistema como Trump, era algo con el que podía poner en peligro las condiciones o las calidades de la democracia americana. La misma situación veían en Europa, a la cual extendieron la encuesta, donde también se producen aprobaciones a políticos antisistemas, aprobación a políticos de derecha, o diría un populismo diferente que ellos veían a lo que ocurría en América Latina. Y en Europa Central, y también ocurrió lo mismo con un par de países muy concretos. ¿Cuál era la novedad de esto? Nosotros lo hemos vivido, estos populismos en América Latina, y lo teníamos muy claro. La novedad que se planteaban estos dos profesores era que se daba en los Estados Unidos y se daba en Europa. Era un planteo donde ellos no se referían a América Latina, sino decían y detectaban esta falta de consolidación de la democracia en Estados Unidos con la candidatura de Trump y lo que estaba ocurriendo en Europa. El acceso de Trump a la presidencia, cuando ganó la presidencia, revitalizó esta encuesta de los dos y ya ahora escribieron un segundo artículo, en enero de este año, con Trump ya electo, en la que planteaban que ya no había un problema, un temor o un peligro de la consolidación, sino que había signos concretos de consolidación de la democracia. La relevancia del triunfo de Trump lo puso a todos los académicos y a los políticos en ver cómo era el episodio que había ocurrido y qué consecuencias podía traer, dada la forma en que Trump planteaba su campaña. Considerando a la gente que apoya la democracia, uno puede pensar que la democracia es el sistema de más prestigio que tiene, pero sin embargo, Monk descubría cosas que llaman la atención y que para él son temas muy claros, de que algo raro estaba ocurriendo con la democracia. No todos los académicos coincidían con él. Un sociólogo de primer nivel, Ronald Ingerhard, planteó que él creía que era solamente una sofisticación de la juventud hacia el concepto de la democracia y que lo que había era solamente un cambio de expectativas y que no era para alarmarse. Esto fue lo que consideraban los académicos en su mayoría, que era posiblemente un cambio de expectativas. Pero el tema planteado por Monk, yo creo que tiene que ser explorado en profundidad. Creo que el tema no es tan sencillo de plantearlo, aunque nos faltan todavía muchos más datos. Y la pregunta era, ¿esto es un problema meramente académico? ¿Es un problema que puede interesarle a la gente que está en este tipo de estudios? ¿O significa una alerta temprana a que algo está ocurriendo en el mundo real? La evidencia preliminar que surgía del estudio muestra la necesidad de que tengamos que priorizar este tipo de estudios y extenderlos y llevarlos a otras cosas. Ahora existen partidos populistas en los Estados Unidos y en Europa. Y un billonario americano que se llama Roy Dalio, que ha creado un think tank para estudiar este tipo de cosas, encontró una cosa que ha planteado el problema del populismo. Y ha elaborado un gráfico, ustedes lo deben tener si lo quieren, lo único que muestra este gráfico es solamente cómo el populismo se ha mantenido hasta el año 2000. En el año 2000 se elevó en cantidad absolutamente exponencial la cantidad de partidos populistas. Pero como alguien que recién llega al tema... ¿Aquí en los Estados Unidos o...? No, en todas partes. En todas partes. Precisamente, lo que hace es un análisis de todos los populismos y comete dos grandes errores. Por eso digo, ahora comienzan a preocuparse. Y los grandes errores que comete son, primero, no considera los casos que tomó Mariano de los partidos populistas que existieron en América Latina, no de los golpes militares, sino gobiernos que fueron electos, Perón en Argentina, Ibañez en Chile, Velasco y Barra en Ecuador, y que efectivamente había habido muchos partidos populistas que él no toma en consideración. Este es el primer error que comete la gente que trabaja con Daniel. Y el segundo error que comete es que como no tienen claro todavía de qué se trata el populismo, y nosotros tampoco lo tenemos muy claro, configura mal el concepto de populismo. Y entonces, por ejemplo, en el enunciado de los países populistas que han existido antes, por ejemplo, lo pone a Franco, y donde él confunde un gobierno autoritario con un gobierno populista. Yo creo que Franco, el gobierno de Franco, es un gobierno realmente autoritario, pero que es muy difícil que se lo pueda catalogar como populista. Pero, ¿cuál es el gran aporte que hace gente como Dalio o gente como Monk a este tema? Nosotros hemos tenido durante mucho tiempo, con el surgimiento del socialismo del siglo XXI, unos encontronazos muy grandes con académicos de Estados Unidos y de Europa que ellos sostenían que, en función de la democracia como la concebíamos, el populismo también es democrático. Y había que hacer una gran distinción de lo que significa la legitimidad de haber sido electo, que no es suficiente para la democracia, y donde ellos, en cambio, se planteaban que eso era suficiente para hacer democracia. Esta fue una batalla que hemos tenido que dar en los medios académicos americanos y europeos. Ahora, por vez primera, son los europeos y los americanos que plantean la existencia de un populismo también como una amenaza a la democracia. Yo creo que ese es el gran aporte con que nos hemos encontrado. Pero volvamos al tema de la irreversibilidad de las democracias consolidadas. Y hay por lo menos dos casos que desmienten este concepto. Uno es Venezuela. Venezuela en 1980 era uno de los supercápitas más altos de América Latina. Era una democracia consolidada donde se había renovado permanentemente sus presidentes, manejaba las reglas constitucionales, tenía independencia del poder judicial, la prensa era libre, y era una democracia desde el año 59 en adelante hasta el año 1980 con una democracia muy consolidada. y a partir de Chávez esa democracia ha desaparecido totalmente de Venezuela. Pero lo curioso es que si hubiéramos prestado atención a lo que ocurría en Venezuela en ese momento, hubiéramos podido advertir que algo estaba ocurriendo y las encuestas que esta gente ahora saca de lo que se dijo en su momento sobre Venezuela podrían haberlo planteado y haberlo advertido grandes. Los temas que plantean y que consiguieron detectar en cuanto a la etapa pre-Chávez en Venezuela son primero un alto nivel de insatisfacción con la democracia, el creciente número de personas dispuestas a aceptar alternativas autoritarias, inclusive un gobierno militar, y el ascenso de partidos y movimientos antisistémicos. Según el latino barómetro en 1995 un 22% de los encuestados preferían un gobierno autoritario por ser una democracia, 46% coincidían en que la democracia no resuelve los problemas del país y un asombroso 81% prefería un líder de mano dura. Los niveles de insatisfacción con los políticos y las instituciones eran muy altas y al momento de asumir Chávez solo el 20% tenía algún tipo de confianza en el gobierno. Si hubieran advertido esta situación previa a lo de Chávez quizá el tratamiento que hubiéramos tenido hubiera sido diferente al que le hemos dado. Y el otro caso paradigmático es Polonia. Polonia es el mejor ejemplo de un país que sale del comunismo y se incorpora a la democracia liberal. En su momento desde 1990 en adelante multiplicó por 6 subproductos per cápita y parecía otro país también que podía demostrar que la democracia avanzaba y que era reversible. Sin embargo ha revertido. hoy Polonia no puede ser considerada una democracia hoy Polonia tiene ataques a los sistemas constitucionales ataca a la libertad de prensa y se une el ex primer ministro Belga que fue el que era ministro cuando Polonia ingresó a la Unión Europea ha dicho que Polonia ya no es un país democrático y que bajo estas condiciones actuales nunca hubiera entrado a la Unión Europea. esto habla de un programa de legitimidad del gobierno en realidad y hay uno de los cuadros que ustedes tenían muestra en realidad este cuadro no lo vean pero ustedes lo tienen muestra si la gente considera que su país va en la línea correcta o incorrecta. La línea azul son los porcentajes de la gente que considera que su país va a estar conducido en forma incorrecta y la línea roja es el complemento en cómo descienda. Hoy estamos en esto en el cual casi todos los países sostienen que la forma que está conducido el país es en forma incorrecta. Es que me dan algún tipo de datos mejores que lo que están ahí. El promedio mundial de insatisfacción de estos 29 países encuestados es el 63%. Es decir el 63% de todos los países encuestados de todos los habitantes sostiene que el país está mal conducido que está ahí conducido de una forma incorrecta. China por supuesto uno puede desconfiar de los chinos y de las encuestas chinas y de cómo se hace una muestra en China pero es el país que muestra más satisfacción con su gobierno. Solo un 10% de los chinos está disconforme en la forma que es manejado el gobierno y los países que siguen en el orden de prestación por debajo del 50% son también países que uno puede tener muchas dudas como Arabia Saudita India o Rusia. La mayor cantidad de los países se ubican entre Australia y España entre el 65% y 70% de países que creen que su país está mal conducido y el país tope es México donde un 98% cree que el país va por la mala hacienda. Esto en realidad lo que pone es un problema de legitimidad del gobierno porque lo que está diciendo es si estoy conforme o no conforme con el gobierno pero es una insatisfacción que se traslada por supuesto al sistema mismo y acá lo que querría hacer es la distinción entre lo que es la legitimidad cuando uno habla de legitimidad del gobierno hay dos cosas la legitimidad de origen que es precisamente el hecho electoral el haber sido elegido popularmente y la legitimidad de ejercicio es decir cómo el gobierno elegido con legitimidad en función de las tareas que desarrolla o cómo las desarrolla pierde la legitimidad a esta distinción le tengo un poco de desconfianza porque este fue el argumento que utilizaban los golpes militares en América Latina precisamente para derrocar un gobierno cuando el gobierno perdía legitimidad de ejercicio se sentían autorizados a pegar un golpe militar un golpe de estado y desalojar al gobierno por eso tengo todavía reparos en hablar de legitimidad de ejercicio pero es cierto que aunque un gobierno haya sido electo el ejercicio puede ser ilegítimo y puede dar lugar al populismo o a golpes militares en el caso de Estados Unidos les decía que está por encima de la media los americanos que están disconformes con la forma que es conducido el gobierno están un 65% y yo creo tengo la sensación de que en la elección del presidente Trump esto debe haber aumentado porque Trump es el presidente que ha asumido con menor consenso y con mayor oposición el único que se le puede comparar por razones totalmente distintas es Lincoln porque ha asumido en otras condiciones pero el presidente Trump es el presidente que ha asumido con menor consenso y con mayor cantidad de oposición dos encuestas diferentes han planteado el tema de la legitimidad del sistema no tanto la del gobierno con esta insatisfacción general que hay sobre esto pero se han planteado otra vez estos dos estudios qué pasa con el sistema democrático y lo que Monk y Foda toman claramente en esto son cuatro o cinco rubros primero cómo es el apoyo al sistema como un todo segundo cuál es el nivel de la participación activa en la política tercero el grado de apertura a sistemas autoritarios y por cuarto la tendencia antisistema es decir cuánto hay de rechazo al sistema total y en el cuadro que tenemos acá muestra cómo ha crecido la discrepancia respecto a esto Europa es el amarillo Estados Unidos es el azul el sistema es mala o una mala manera de conducir al país este es el rechazo de lo que está planteado pero lo que me importa marcar es lo siguiente todo el estudio que han hecho han separado los baby boomers de los millennials y es claramente establecida dos conductas totalmente diferentes y es la conducta de los millennials lo que ponen tela de juicio a este proceso democrático los datos demuestran que además de ser más críticos en la juventud era mucho más defensora de ciertos derechos de la democracia y en cambio esto se ha revertido y la brecha entre los viejos y los jóvenes se ha abierto notablemente hay una reversión de este acercamiento previo de la juventud hacia la democracia y que en cambio ahora son los viejos los baby boomers los que están defendiendo el sistema democrático mientras que los millennials tienen un enorme rechazo en las cifras respecto a esto el porcentaje de gente nacida entre 1930 y 1950 que contesta afirmativamente a la pregunta de si es esencial vivir en un país democrático era entre el 65 y el 75% el 26% de los nacidos en 1980 solamente responden que es esencial vivir en un gobierno democrático es decir que 26% creen que es esencial y el resto de los millennials creen que no es esencial vivir en un gobierno democrático comparado con estas cifras también están las cifras en Holanda donde el 52% de los baby boomers se manifiesta a favor contra solo el 28% de los millennials que creen que es necesario vivir en una democracia en Suecia que es el país que quizá se mantenga más estable y más adherido a normas democráticas en Suecia el 81% nacido antes de 1950 contesta afirmativamente a si es necesario vivir en una democracia contra el 28% de los millennials y el 52% nacidos en Gran Bretaña hasta 1950 son los que afirman esto contra el 26% de los millennials que han surgido después o que han nacido después de 1980 el segundo rubro que analiza Monk es la participación activa y acá otra vez las cifras que decaen totalmente porque ya la participación no se da entre los millennials como se habían dado los baby boomers que intervenían en 1990 una mayoría de americanos jóvenes el 53% y una mayoría de americanos de más edad manifestaban algún interés o mucho interés en la política en el año 2010 la cantidad de jóvenes americanos interesados en la política ha caído en más de 15% mientras que ha crecido el de los menos jóvenes como afectos a la democracia la brecha entre los dos sectores los baby boomers y los millennials se ha ensanchado no solamente en Estados Unidos sino en Europa también ha caído la participación de los millennials en actividades que pueden considerarse políticas no convencionales como por ejemplo participar en Tintang participar en otro tipo de instituciones manejarse inclusive en actos públicos en protesta y acá también las cifras dan un desinterés absoluto de los millennials por cualquier tipo de actividad política el tema decisivo para interpretar este estado de la democracia es el grado de apertura a alternativas autoritarias todas las cifras referentes a este tema han crecido todas las cifras fuertemente a favor de un sistema mucho menos abierto y un sistema mucho más autoritario a la pregunta de si tener un líder fuerte que no esté limitado por el congreso a las elecciones sería bueno o muy bueno para manejar el país un 30% contenta afirmativamente de los americanos por suerte este porcentaje se encuentra en Rusia Perú México en el orden del 60-70% es decir si un líder fuerte podría ser mucho mejor que en su tema para manejar el país en el año 2011 un 24% de jóvenes manifestaron que la democracia es mala o muy mala para manejar un país y a su vez en 1995 uno de cada 16 encuestados manifestaba su aprobación para un gobierno militar en el año 2006 uno de cada seis manifiesta su aprobación para un gobierno militar estoy hablando de los Estados Unidos aunque el número no es muy relevante porque estamos hablando de 15-18% creo que esto cuando uno lo acompasa junto con otros datos creo que hay una señal que debiéramos tomar en cuenta con relación a las tendencias antisistema que era el cuarto punto planteaban los dos la separación entre baby boomers y los millennials es mucho más evidente todavía el 43% de americanos no creen que sea legítimo que un gobierno militar reemplace a un gobierno incompetente y este 43% baja a un 19% entre los millennials es decir solamente un 19% de los millennials están de acuerdo en que no creen que sea ilegítimo que un gobierno militar reemplace a un gobierno a un gobierno democrático lo más inquietante que señala el estudio este es que se ha producido un cambio muy grande entre los más ricos y la combinación del estudio de los baby boomers ricos y jóvenes y ricos es todavía mucho más opuesta a cualquier otro de los números que estoy dando respecto a la desconfianza hacia la democracia la tendencia hacia las alternativas autoritarias es muy fuerte ahora entre ciudadanos que son a la vez jóvenes y ricos esto va en contra de todo lo que venía planteándose antes porque mientras en el 95 un 6% de este grupo aceptaba un gobierno de este tipo autoritario hoy el número se encuentra en un 35% estoy hablando del grupo muy especial detectado de jóvenes y ricos y esta insatisfacción que estamos hablando es parte de un sistema de un problema global esto está referido a Estados Unidos pero lo mismo ocurre en Alemania donde una gran mayoría toma la democracia como una idea pero solo la mitad la prueba como un sistema que pueda funcionar para su país en Francia el 40% de los encuestados en un trabajo del 2015 creen que el país debía ser puestos en manos de un régimen autoritario y libre de limitaciones democráticas mientras que más de las dos terceras partes están dispuestas a delegar la tarea de instrumentar reformas impopulares pero necesarias a expertos no electos estos números son preocupantes de sí mismos pero además también hay comportamientos de este tipo de conductas ya no son solamente de la opinión de los ciudadanos sino que estos partidos populistas se reproducen en Europa se reproducen y hay una cantidad de manifestaciones populistas como Víctor Rován en Hungría Duterte en Filipinas etcétera pero además hay movimientos populistas que están a punto de poder tomar el gobierno en cualquier momento o que por lo menos están en discusión y que están creciendo absolutamente el caso de Uriah es lo mismo y el caso de Polonia al cual me he referido antes esta consecuencia de la desconsolidación que plantea Monc se puede dar en dos terrenos el primero que es una tesis muy fuerte y que creo que ha quedado rebatida con el caso de Venezuela y Polonia es que es irreversible esto creo que queda claro uno puede tomar el caso de Venezuela y de Polonia como dos cisnes negros que desmienten la realidad o como dos excepciones pero son dos casos concretos de que no es irreversible una democracia consolidada pero lo otro que sí nos llama la atención es si marca algo más respecto al sistema democrático si ya está claro que no es irreversible pero lo que está claro es a dónde vamos con estas cifras con este nuevo tipo de conducta respecto a lo que puede dar creo que hace falta mucho más estudios que hace falta más confirmación de datos creo que ellos mismos están trabajando en este tema planteándoselo como una necesidad de hacerlo pero ya creo que hay señales muy claras y muy importantes que el proceso populista es central y que es lo que se ha planteado como decía antes lo bueno de esto es que los americanos y los europeos que hasta hace poco tiempo tenían discusiones con nosotros respecto al populismo en América Latina ahora comienzan a sentirlo en carne propia y están planteándose ellos el problema del populismo como una oposición a la democracia representativa el tema es porque está planteado en términos de duda la charla estamos ante una posibilidad de una desconsolidación de la democracia y el tema es si esto fuera verdad a donde apuntamos y en que mundo nos encontramos y acá creo que es donde viene mucho donde trabajar mucho donde vernos pero donde las dudas son muy grandes porque estamos enfrentando una cantidad de cosas que ni siquiera alcanzamos a verlo como señales de los tiempos es decir hay cosas antes era más fácil hacer un diagnóstico encontrar patrones a pesar de los errores que se cometían en eso pero hoy en día inclusive es mucho más difícil de encontrar y creo que el tema de fondo es que la democracia y el capitalismo fueron los dos pilares de occidente que se apoyaron mutuamente para conseguir que el mundo es lo que sea hoy en cuanto a desarrollo y todo lo demás y en los dos tenemos graves dificultades es decir hay una necesidad de reforma de las dos hay una necesidad de evolución de las dos y una necesidad muy seria porque están cambiando cosas en el orden económico que van a ser necesaria una reforma una adaptación del sistema político ¿a qué me refiero? Schumpeter hablaba de que el capitalismo parte de la premisa de que se destruyen empresas se destruyen riquezas pero se crean paralelamente a eso pero esto ocurría a través del tiempo y en cambio nosotros en nuestra generación hemos visto ya industrias que aparecen y que desaparecen por cambios tan rápido como se produce la evolución de la economía esto ya no nos da tiempo a pensar en este tipo de cosas como podemos manejar y una de las cosas que se produce con este tipo de cambios es la enorme desocupación y la pérdida del empleo es decir antes el ingreso y el trabajo eran dos caras de la misma moneda y hoy ya no es así ya el ingreso no garantiza el trabajo y el trabajo no garantiza el ingreso se puede tener ingreso sin trabajar y se puede no tener trabajo y se ha planteado este tema y va creciendo como un sentido de inequidad en toda América Latina que creo que obliga a que lo repensemos desde el punto de vista político ¿qué es lo que debiéramos plantearnos como un tema que se va a producir inevitablemente? todos los estudios todos los estudios sobre el desarrollo tecnológico dicen que por cada tres empleos que se creen se pierden cinco es decir esto que aparece hoy un problema coyuntural de la pérdida del empleo es posible que en la medida que haya más desarrollo se volverá a complicar porque el cálculo es que por cada tres empleos creados por el desarrollo tecnológico se pierden cinco y lo peor todavía es que los tres que se crean requieren de una gran capacidad y una gran capacitación y educación y lo que ocurre con la educación es que hoy no sabemos no solamente qué enseñar no sabemos cómo enseñar y no sabemos con quién enseñar estamos pensando en un mundo donde antes la educación era información y hoy en día ya la información está lo que hay que enseñar es cómo se enseña a pensar cómo se desarrolla y con quién lo vamos a hacer porque el grave problema que tiene la educación en América Latina es que los maestros no están capacitados los maestros no están en condiciones de producir esta reforma educativa que nos hace necesario hay un dato que cuando uno habla de educación pone realmente las luces rojas en todos lados el 65% de los que están iniciando estudios este año van a desempeñar tareas que hoy no existen y de todas las profesiones conocidas en 10 años más del 90% desaparece todavía no sabemos dónde vamos y estamos todavía corriendo contra el tiempo y esto creo que es un problema que nos dificulta cualquier tipo de análisis lo que yo quiero plantear en este caso es si la democracia está como está sigue funcionando si se produce un retroceso o hay una desconsolidación y en todo caso a dónde apuntar y cómo plantear a nosotros hay un autor japonés Harari que acaba de escribir su segundo libro que es una invitación a reflexionar y pensar que lo que dice es desde que el hombre es hombre ha superado tres grandes vallas la hambruna y no me refiero a los hambres de poblaciones sino a la hambruna que asolaba la Europa y que hacían perder a la mitad de una población como en el caso de Irlanda las pestes que también se llevaban la mitad de una población como Europa y que ahora en cambio están controladas y manejadas y el tercer tema que plantea como un adelanto es que antes había guerras territoriales y en cambio ahora las guerras son cuestiones ideológicas y son más manejables en lo que desde el hombre ha crecido hasta ahora desde que ha comenzado a existir estos tres grandes problemas han sido superados y en cambio nos estamos manejando todavía nosotros con un sistema político creado hace 2.500 años yo lo que creo es que si hay que salir a plantear este tema de la desconsolidación va a haber que prestar mucha atención a las críticas y a las falencias que la democracia tiene en sí misma muchas gracias aplausos 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 aplausos